Cansada ¿Cuándo no? Pobre mucho ¿Y cómo está la doñita? Yo bien buena ¿Y tú Ñengo cómo andas? Yo bien, gracias a Dios Ah, qué bueno, bendito sea Dios Gloria al Señor, ¿no? Gloria a Dios Gloria a Dios, andamos bien Y a la Virgen que te cuida Y a la Virgen de Guadalupe y a la Virgen de Talpa A todas las que están presentes ¿Pediste por mí, hermana? Sí, por los, todos los ¿Qué le dijiste a la Virgencita? Le dije, cuida a estos muchachos A uno ya le pegó el microbio Y al otro Ahí anda batallándole Veo, pues Pásale, güey, estás en tu casa ¿Ahora qué pasó? Ay, qué tío, güey Ay, no No, no, con estos Oiga, ya estamos transmitiendo En el Facebook de Fiesta Mexicana Quizá Chebío Para que, este, comparta la transmisión Por favor Ahí la cheque Y vea qué rollo, ¿sale? Vámonos, licenciada Arránquesela de, por favor En breve En breve En vereré ¿Te ayudo? ¿Te echo una manita? O las placas O todo junto ¿Va a ser sin gel? Sí, así La Cindy ¿Va a ser Cindy? Sí Así te la ¿Va a ser Cindy Crawford? Sin dientes Así se le ha hecho Vámonos Vámonos, licenciada Arránquesela de ahí Que el tiempo es oro Oro Tú me has cambiado Por oro Bueno, es noticiero O es música Ay, no Les digo Nos vamos a la información Antes de que esta doña Siga hablando Con cita Hoy reinicia Vacunación contra el COVID-19 En Guadalajara Espérame, es que leí la cabeza Ay, Dios Qué habilidad la tuya Y el café lo sabes leer Échamele poquito volumen Esta vez los tres niveles De gobierno coordinarán Para evitar el caos Que padecieron los tapatíos En la jornada anterior ¿Verdad? Con el nuevo sistema Logístico Hoy se reinicia La aplicación de vacunas Contra el COVID-19 Para los habitantes Del municipio de Guadalajara Ponga mucha atención A esta nota El esquema funcionará A través de citas Y muchos tapatíos Ya confirmaron Que las autoridades Les detallaron El lugar y la hora Exactas En las que se aplicará El biológico Esto para evitar contratiempos Como los registrados Durante la jornada anterior En la que los ciudadanos Aguardaron durante días Durmiendo en la calle Para no perder su lugar En la fila Y recibir La dosis que los protegerá De la enfermedad Oiga licenciada Antes de que continúe Con la nota Me gustaría que La doñita que tenemos aquí Diera su testimonio De cómo se vivió O cómo vivió El tema De la vacunación Pues siempre hubo Muchas personas Que nos agregamos A la cola Sin A ti y a Lola Oye pero ¿Cuántas horas Estuviste haciendo fila? Pues me fui De mi casa A las doce Y entré A las cuatro De la tarde ¿Cuántas horas Fueron? Ay Barba tengas Ahí estuvo De doce a cuatro Pues cuatro horas ¿No? Formada Ahí Pero como dicen Metiéndome a la brava ¿Pero por qué Te metiste a la brava? Porque no hice fila Desde las seis De la mañana ¿Y te parece correcto Haber hecho eso? Pues no Pero hubo una persona Que me apartó lugar ¿Quién te apartó? A ver ¿Te apartaron lugar O te metiste a la brava? No Bueno Me apartó lugar El muchacho Pero muchas personas Decían que si nos conocía O no Y pues Ella dijo que sí Y pues Ahí fue donde me acomodé Por eso me la puse Pero yo no Quería irme a madrugar A madrugar Dice ella No Oye Y cuando se la puso ¿Qué le dijeron? ¿Cómo estuvo? ¿Cómo la atendieron? Pues bien Me tomaron mis datos Y luego Este me pidieron Un número de teléfono Que porque me iban a volver A hablar Entre mes y medio Para volverme a poner La segunda dosis Pero se siente regacho ¿Por qué? Ay pues te duele Todo el brazo ¿Todo el brazo le dolió? Y todavía lo traigo Entumido ¿Sí? Una parte ¿Y te pidieron tu teléfono? Sí ¿Instagram? También ¿Face? También ¿Qué les dijiste? No Nomás el puro teléfono ¿Estaba guapo? ¿Quién? ¿El que te lo pidió? No Me tocó una muchacha Oiga ¿Pero usted considera Que estuvo bien organizado? Pues ya Después de las dos Empezó a aglomerarse La gente Porque estaban Viniéndose Desde San Jacinto Ajá Y luego unos Que llegaban Al de ¿Cómo se llama? El militar Que tampoco Ya dijeron Que no les daban Lugar ahí Y se fueron Allí al CODE Y allí se quisieron Formar Pero después Les dijeron Que ya no Que porque ya No iba a haber Vacuna ¿Y en cuál fue usted? ¿A qué punto? Al CODE Al CODE Me gustaría Que mostraras Tu hoja de Vacunación Para ese vato Que anda ofreciendo Dinero Y no No da la cara Ahí está Ofrecieron Cien dólares La RUX Ya cumplió Acércalo Ahí está Mira Ahí está Rosario Mata María del Rosario Mata Vacuna Pfizer Muy bien Ahí está La señora Ya Le pusieron La del parvo Y bueno Pues ya Ya quedó Ya se le pueden Acercar sin broncas La del parvo Ya quedó Si ya Si no se muerde No les va a pegar La rabia Rabia nomás La que trae Todos los días Porque No le hace No le hace El amor La chucha Ya se me bajó Lo bravo Este nuevo proceso Se hará Por cita Y en orden Alfabético La Secretaría De Salud Estatal Precisó Que las personas De 60 años O más Que vayan A vacunarse Deberán De llevar Su credencial De elector Para acreditar Que realmente Son adultos mayores Un comprobante De domicilio Y folio de registro Pero a Chayo ¿Qué le andan pidiendo Si es adulto mayor Si se le nota De aquí a la minera Güey Pero de todos modos Te vieron la documentación Que llevaban A Chayo le pidieron Ya le pedían El acta de defunción Le dije yo A la muchacha Le dije También tiene El acta de defunción A Chayo le decía No necesitamos Su bife Porque no le creemos Que esté viva Llegó arrastrando El cajón Y va a ver Llegó con un Mucho en las manos Como Chayo Chayo como los antros No usted trae La credencial De su hermana La dependencia Recordó Que el biológico Se aplicará Solo a las personas Cuyo primer apellido Inicien con la letra A, B, C, D, E O F Que cuenten Con registro previo O que hayan sido Contactados Por los servidores De la nación Eventualmente Se hará propio Con los adultos Restantes Chayo no seas mentirosa No estabas en la fila De las vacunas Era para entrar Al CEMEFO No, de ahí me sacaron Y luego fueron Y me formaron Ahí Entonces, pero Si recomienda a la gente Que se la ponga ¿Verdad? Pues sí Depende del organismo De cada quien Ah, órale Yo digo Gracias a la médica Cirujana Una partera Pero es que a muchos Les hace daño Y a muchos no No entienden ¿Y por qué haría daño? Pues yo qué sé ¿Nos haría favor de decir Las reacciones que puede tener? Por favor Pues Diles cómo te sentías Al día siguiente Ah, yo el Me la puse el domingo El lunes Parecía que estaba embarazada Y ahí Vomite, vomite Anda habladora Anda habladora No, pues es que no No A ver, pero por la boca Nadie se embarazó Ah, no, no fue la boca Ah Oye, pero es que Ay, no No, no, si le digo Tanto tiempo Pues Que hay efecto No Que la vacuna La agarró como el Yakult Que la agarró Como si fuera rompope Le dijo Le dijo Abrió la boca Le dijo No me lo puede echar la boca Le dijo No señoras En el hombro Estamos como perrito Cuando le da el aire en la cara Empezamos Empezamos Para todos Y ese se nos hicieron De rey De alfombra Alfombra roja En caravana Manda honor al médico En el hombro Póngalo Es que a mí me gusta más En la espalda Todavía me duele Me hizo falta un chorro Mire En la espalda Dicen los servidores De la nación Que llegó así Que llegó y se puso así Oiga señor ¿Por qué pone los ojos en blanco? Es que estoy preparada No quiere el chorro Estoy preparada Para lo que me vayan a echar Ay no No, no, no ¿A qué hora empiezan las gárgaras? Que les dijo Oiga pero ¿Por qué está transparente el líquido? Ah es que ya tienen rato aquí Es que estaban en lo frío Estaban bien refrigerados Felicidades Felicidades Por tu rutina Muy bien Felicidades Déjalo Déjalo Felicidades Por tu rutina Noches de humor Como y de centro Por favor Los que se están perdiendo Oh Grandes 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 Mi respeto No habrá manera De que me los ponga Aquí en las arrugas No Ya No, no iba a decir No, no iba a decir Dale, dale Después de agarrarte Loche No manches No, no No puedo No puedo No puedo No puedo No, no No Mi mamá queriendo tener nietos Y tú cagabas Y tú cojo de tonos Como jarabe de palatos No, no No, este güey Si ya se la Sí, ya No, ya No Si No Ya te pasaste De la Salga Sí Ay No, no No Lamentable Güey Estamos dando la nota De la vacuna Oh, güey Lamentable Seguro no Porque está saliendo Como si fuera jarabe Te lo hechas Dice Este güey Para las flemas ¿No? No, lamentable No No No, no los escupes Como si fueran flemas Ay, no quiero No Pues es la información De las vacunas ¿No? No No Así te pasaste A, B, C, D Y F Son Las primeras Este Que lamentable Que lamentable Que hagan Que hagan De algo tan serio Como es la vacunación Para el Se le iban a poner Un macho de vuelta Y dijo Ah, oh, qué cojo Que perdón señora Que lamentable Que de algo tan serio Para el Delicado Para el SARS-CoV-2 Hagan un chiste Así Una charlotada Ah, chayos Se le iban a poner Y le dijeron No señora Usted ya ¿Para qué? De la oportunidad A otra persona Pues vamos a las calles De la ciudad Porque ya está El Nalgón Saldaña Pegaduro El adhesivo más seguro Presenta Sorpréndenos Nalgón Buenos días Chiquito mío ¿Qué tal compañeros? Un gusto saludarlos Andale, andale Acelerar Andas bien acelerada ¿Qué te está pasando? Inclusive mira Ustedes que son Admiradores Del informador Tengo aquí A uno de los Grandes reporteros Del informador Miguel Blanco Sándwich Chispas Miguel Blanco Pero no ¿Cuál es su nombre? Ustedes Tienen el informador Sí, sí Por supuesto Yo tengo muchas familias Que vienen en este medio Pues estos compañeros Generalmente en las mañanas Sacan todas las notas Del informador Usted tenía una queja De reventarlos Porque no le están pagando Los honorarios No, no Para nada señora Yo recibo mi vuelto Pues muy puntualmente Y toda la cosa Si no para hablar Con Jonathan Lomeli Pues no Que si trabajas Con Jonathan Lomeli Ah sí, claro, claro ¿Quién es él? No, la verdad Es una persona Muy notable Es un Dale, dale Dale, dale Dale, dale Pues es mi gente Beso 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 Que le ponga la vacuna Muy bien Dejamos a uno De los grandes reporteros Reporteros del año Cromo no lo va a felicitar Eso es normal Pero habla como Sammy Güey Para que Para que le den Sobre todo el crédito Amén Oye Eder Comienzan a preguntar Por este tema De lo que vienen siendo Las vacunas Comienzan a preguntar Acerca de los puntos Mira No tiene caso Decirlo No, bueno A lo mejor Es gente que está inscrita Y si no quieres dar la información Pues gracias No, no, no Y que se ve La misma autoridad Nos ha pedido eso, señores Si lo censuraron ¿Por qué? No, no, no No, sabes que más que censura Es responsabilidad No miedo A ver No se hagas a farrancho también Oye, en algo Pero cuando tú Tú haces tu registro Ahí te dicen Le toca tal punto Así es Ah, ok Así es Cuando a ti te llaman Puedes Así me dijo el otro día René ¿Cómo? ¡Vuelete la mano! ¡Vuelete la mano! Así me dijo René el otro día Le dije Oye, ya me inscribí Y me dijo Llámame ¿No me llamaste? Bien, bien Bien, ahí la llevas Adelante mejor con mi deporte Cada vez subiendo de nivel Ah, este güey Ya no tiene No, nada Bueno, mira Son Exactamente Son seis módulos Ok Seis módulos Pero Como te repito Nos han pedido Que no No divulguemos En esos momentos Hay dos Y en los cuales puedo mencionar Que es el Q6 Y el Quad Que son para vehículos Logística de vehículos Para las personas A y B Mira Hay una confusión Hay personas Que están formando Aquí en el Centro Universitario De Ciencias Exactas Y no Este trabalenguas Que yo mismo fui construyendo ¿Andas borracho? ¿Qué traes en la lengua? No, no, no Centro Universitario De Ciencias Exactas E Ingeniería La problemática es que Solo se tiene capacidad Para atender A personas En vehículos Pero bueno Ya llegaron muchos de ellos Y están aquí formados Lo estamos viendo En las imágenes En la transmisión en vivo Muy bien Pues que es lo que sucede Inclusive Aquí hay personal Ya de la policía vial El comandante Olmos Ya se encuentra aquí en el lugar ¿Qué? Comandante Comandante Olmos Entendí Cromandante No, no, no No, nada Con todo respeto Inclusive Acá me estoy oyendo Así que Lo están cañonando Entonces Cromandante Dije Dije comandante Entonces Te comento Ellos están Resguardando la zona Se ha condicionado Para tener Cerca de Este circuito Que le da la vuelta A todo el complejo universitario 600 vehículos De capacidad En estos momentos La situación Está un poco Pues compleja Porque bueno Ya empiezan Los automovilistas A llegar Y le están dando la vuelta Si ustedes conocen acá Por corregidora Donde se ubica La prepa Me parece que es la prepa 10 La que se ubica En Boulevard Y la zona de corregidora Si usted le da Toda la vuelta La doce de Nagón Al complejo universitario Son 600 vehículos Los que estarían formados Hasta estos momentos Pues ya Es importante Y ustedes lo pueden ver En las imágenes Los primeros automóviles Llegaron Desde las 6 de la mañana Y hay personas formadas Desde las 4 de la mañana Señor Ándale También Eso es otro detalle Son 6 módulos 2 de vehículos Y 4 más Que están Pues que eran De alguna manera Los que ya estaban De los 9 Se quitaron 3 Y hay solo 6 Para que esté al centro Están preguntando A las personas Que ya están registradas Y no les llaman Para decirles En donde Les corresponde Como ellos Que Si son De la letra C Ok Mira A lo mejor Me voy a meter En broncas Con estos señores Pero También me parece Que no puedo ser Irresponsable Mira Lo van a vacunar Pero A y B Nada más Y los de la letra C Eso es mañana Mañana Ok C y D Es mañana Muy bien Las demás letras ALB ¿No? Si Muy bien Muy bien O sea no les van a hablar Grande De alfombra roja Y caravana El comentario Es que mira este Ay luego vemos Eder El príncipe Ya la llevador Ay luego vemos Está aprendiendo De los maestros Oye Pero ¿Cuántos días Va a durar esta vacunación Así de esa manera? Son 3 días Los que están establecidos Ok A ver 3 días Y el abecedario ¿Cómo? No, no, no En estos momentos Se va a llegar Hasta la letra G Después hay otra vacunación Para continuar Recuerde No va a haber vacunación En otro municipio Hasta que se acabe En Guadalajara Nada más O sea que de la G En adelante ALB Exactamente Ahí luego vemos Ahí luego vemos Así, sí, sí Si no malinterpretes ¿No? Sí Pero tienen que venir Hoy Nada más Letras A y B De su apellido paterno Nada más Bueno Nos está preguntando Un vato Que si soy de la letra F ¿Cuándo me tocaría? Pues ya te van a decir Ellos ahí Te está diciendo Hay que esperar Señores Las vacunas que están establecidas El día de hoy Simplemente Pues bueno Se espera Que en los próximos días La próxima semana Sea este proceso Ya en esos momentos Se está ingresando El primer vehículo El centro universitario De ciencias exactas De ingeniería Que llegó a las seis De la mañana Tenía la cita A las ocho Y en esos momentos Se está ingresando El primer vehículo Señores Muy bien Oye dice Twitter A ver Adelante Infórmanos Mira Los casos De funciones Fueron veintitrés El día de ayer Y cuatrocientos Casos Confirmados De personas Pues sobre todo Que les aplicaron Las pruebas Contra el COVID Cuatrocientas Cuatro personas Fueron las que Se contagiaron El día de ayer Ha habido un aumento Vamos en aumento Si es correcto Mi querido Héctor Semilla Flores Vamos en aumento A ver A ver A ver Yo creo Yo creo que Cuando estemos Regresando de vacaciones Fíjate porque Estábamos en promedio De doscientos Ya llevamos cuatrocientos Ahí la llevamos Que ya empiezan Hoy las vacaciones ¿No mi hermano? Pues Podría decirse que sí Sí hoy saliendo De chambear pues Sí ya inclusive Las escuelas Los de turno matutino A las doce Una Ya se pueden Retirar ya de vacaciones Ya se van al mar Que le vaya bien Que le vaya bien Que le vaya bien De cualquier manera Por cierto Señores Argentina Está suspendiendo Vuelos De Colombia Brasil Y México No va a aceptar En estas Vacaciones No van a aceptar Pues que lleguen Vuelos internacionales De estos países ¿Por qué? Por los casos De COVID Que tienen En este lugar Hay que recordar Que Brasil Por ejemplo Están en promedio De mil cien personas Fallecidas diariamente Brasil Tiene una oleada Nuevamente De casos La verdad Muy complicado Colombia También con muchos problemas Apenas el dos por ciento De la población Está vacunada Y Chile Esto Con apoyo Porque siempre Tenemos el Sobre todo el pueblo chileno Siempre se le agradece La cercanía con el país Y fíjate que Ahí hay otra cuestión En Chile Era uno de los países Con mayor vacunación Con mayor vacunación A nivel mundial Era un referente Y en estos momentos Van a cerrar Muchos de los negocios Porque tienen una segunda oleada Y qué fue lo que pasó Señores Hablaban de este funcionario O este personaje De TV Azteca Mucha de la gente Se vacunó Y decidió Pues romper Con los protocolos sanitarios Y hay que recordar Que se debe esperar Cerca de treinta Cuarenta días Para que empiece A tener anticuerpos Y de esta manera Pues que empiece A funcionar la vacuna Y no lo hicieron Y lógicamente Ahora A pesar que están vacunados Tienen muchos problemas En cuestiones De salud Al gordo Al gordo también le dicen La oleada Venga, espérate Permíteme Venga, venga Deja, échale La rutina Rutina Al gordo le dicen Las olas La oleada Pues ¿Por qué? Porque se va Y se viene sola Grande Grande Oye, Merono Hablando de mar Se hace el amor Solito Como un yorka Hablando del mar Hablando del mar Que si no te vas a meter ¿Por qué? Que porque se mete en todo Oye, Nazgón ¿Qué sabes del barco carguero Que encalló, mi hermano? Ah, si no sabes De qué pasó en López Mateos Vas a ver del mar, güey Allá en el canal de Suez Sí, 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 sí lo vi Inclusive estaba bloqueado El canal de Suez Oye, está bien cañón eso, ¿no? Pero viste Con qué maquinaria Lo trataban de mover Al enorme buque, ¿no? Ah, unos méndigos barquitos Cuando es de 240 Y tantas 40 mil toneladas A la mexicana A la mexicana lo trataban No, güey, méndigos barquitos Ahí Ingenieros mexicanos Dieron el apoyo, señores Tapando el cruce De todo el tráfico Este Marítimo Marítimo Oye, que ya sabes Que a René le dicen El mar picado Venga, venga Dale, dale ¿Por qué, por qué, por qué, por qué? ¿Por qué? Porque se revuelca con todo Ahí están pidiendo servicio social Dice Rana Gordo Un servicio social Ocupamos para un sobrinito Eritroproyetina Eritropoyetina Ay, no De mil Ojalá nos puedan ayudar Si alguien tiene Eritro Pues, este Ahí le encargamos Ah, mira, ya contestó Jaime Hernández Yo te puedo ayudar Yo tengo varias cajas Fíjate De volada Se las hagan llegar aquí Por favor Nuestro gestor Héctor Flores Este Se hace cargo de entregar Sí, yo voy Yo voy Dice Buen día Pregunta para Eder ¿En esta vacunación Pueden ir cualquier municipio? No Solo Guadalajara En eso está muy estricto O sea Ya he estado Viendo, por ejemplo La cuestión de De Cómo es el proceso Y se tienen que Coincidir La cuestión del domicilio Con el INE Para de esa manera Evitar Algunas cuestiones Solo Guadalajara Letras A y B Nada más Ajá Muy bien Este ¿Cómo está la ciudad Mi hermano? ¿Cómo amanecimos De choques? Bueno Hubo el que estaba mencionando En la zona De Pues López Mateos Y más o menos Donde se ubica La tijera Hubo un accidente Muy fuerte Inclusive fue múltiple Primero por carriles Una camioneta Tres toneladas Contra un camión Y en los laterales Estaba también Un choque En el cual Estaba participando Un vehículo Y una motocicleta Hubo personas También lesionadas Y por eso Se mantiene Pues el corte A la circulación En ese punto Para que Pues estén al pendiente Sobre todo Las personas que vienen Durante La madrugada Hubo un choque Ahí frente Al estadio Tres de marzo Eso fue como A las cinco De la mañana Ajá Y resultaron También una persona Lesionada Este vehículo Perdió el control Al impactarse Contra un muro Un muro de Bueno Un poste Y un muro De Tírate 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 Para que piensen Que eres tú Lesionado Tírate al suelo Para que piensen Que eres tú Lesionado No La última vez Que se tiró Se aventó Tres meses Incapacitado No No manches Y por una uña Levantada Fíjate que No No fue una uña Fue cirugía de Juanetes Fue Fue Agrandamiento O que Engrosamiento Fíjate que Ya que mencionabas De cuestiones marítimas Había No sé si usted Ha escuchado O conocen Las orcas No Échale la rutina A la rutina Si conocen Las orcas Esas Pues inclusive Que teníamos En la ciudad De México En un parque acuático Estaban estas orcas Willy Y las gaviotas Fíjate que estaban Atacando Sobre todo A los vallenatos Y a las orcas Y a las ballenas Allí en las orillas De las playas Esto estaba sucediendo En la zona De Puerto Peñasco Ajá Y las personas Y las personas De ahí Les han mencionado Les han cambiado El nombre A las gaviotas Porque no son todas Son unas en específico Y pues estas Pues lógicamente Defecan Cuando están comiendo Pero también Pues hacen orina Entonces Les han mencionado Que estas pájaros Se llaman Los pájaros Niahorcas Porque los orinan Y fíjate que es una Cuestión muy particular Porque se comen La grasa De las ballenas Así que Por eso mismo ¿Qué pasó señores? Bien Bien Bueno Nosotros acá Cuando estamos El borde Yo la intimidad Le decimos La tapona Bien Bien La taponera No va a ser De la tapona Mira No lo puedo hacer En la cámara No, ya no voy a decir Nada de eso Ay, qué bien Oye No puede ser Yo dándole Información Oye El pájaro Me ahorca ¿Cuál es la reacción De las orcas? No, bueno Pues empiezan a dar Como coletazos Porque Porque este pájaro Como te repito Pues empieza Pues así A tener algunos Problemas Inclusive Gastrointestinales Por tanta grasa ¿No? Pero sí Así lo conocen En Puerto Peñasco Los pájaros Me ahorca Pero bueno Y ese fenómeno natural ¿Cuándo ocurre Mierder Para ir? Bueno En temporadas De calor Porque recuerda Que en la parte norte Del hemisferio Pues empieza a haber El deshielo De los De los glaciares Y esto Pues ellos Traen a sus crías Hacia la zona De Puerto Peñasco Inclusive se observa En Puerto Vallarta O en Bahía de Bandera Oye Enalgón Dígame ¿Quién te pasó La nota del choque Que estás diciendo De tres toneladas? Lo está viendo En el cuatro Con Miguel Zaragoza No, Miguel Zaragoza Está en el lugar De los hechos Hay un mensaje Que dice Dile a Eder Que es un trailer Sin caja Con una pick up Al subir al puente Del Flex Tronic En el carril de baja Y el otro Es poco antes Son particulares Con un camión De foráneo De primera plus ¿Cuál de tres toneladas? Que no invente La camioneta Que es Que es un camioneta Que es Transporte a tres toneladas Pero bueno Ah, no Si te vas a molestar Ese número Para que te dé Toda la información El próximo lunes Mi amigo Es que no se trata De reventar Se molestó Ya se molestó Drácula No, venga Dígame Bueno, pues gracias Seguimos al teniente Señores Gloria a Dios Ya empezó La vacunación Como les repito Así que Si usted Tiene la cita O es letra A y B Puede venirse A los módulos De vacunación Oye, mi hermano ¿Alguna recomendación Que le quieras hacer A toda la gente Que se va a largar De vacaciones? No, bueno Pues que mantenga Sobre todo El uso de cubrebocas La limpieza Recuerde Los hoteles Están al 76% En Puerto Vallarta Es el único En el cual Pues se va a dejar Los bares Más tarde En Guadalajara Van a haber restricciones Ya la sabe Pues van a cerrar A las 10 de la noche Y pues bueno Esperemos Pues que No vayan a haber Muchos contagios La verdad No estamos Para esas cuestiones En esos momentos Poco a poco Empiezan a subir Ya los casos Apenas iniciamos Y falta todavía El golpeteo Señores De las filas Que hicieron Los zapatillos En semanas pasadas Así que No le haga confianza El hecho Que tenga la vacuna Los adultos mayores No significa Que se dejen De cuidar Bueno Pues a ver Cómo nos va Las próximas semanas Mi hermano Si usted tiene casa Carro Algo Vaya dejando Testamento Si se va a ir al mar Creo que Es importante Que empiece A dar esas herencias En vida Exactamente Aquí estamos Cuatro René Nuño Héctor Flores Doña Rosario Yo ya sé Que te voy a dejar El servicio De Cuestión espiritual Mira ahorita Le dan informes Aquí está No lo había visto Con razón Sentía un ente Un ente Mi respeto Para el servicio Completo Mi respeto Para Monse Gracias Nalgón Un gusto Hasta luego Sale Este Es que este güey Ya se agarra El lonche Como si fuera Va a repartir No güey Lamentable Pues es que ya sé Que le voy a dejar De herencia Ay no Pero me lo vas A dejar todo seco De ella lagrimita Eso es lo que crees Alguna panadería Que quiera traernos Virote Tráiganos bolillo Por favor Saludos a los muchachos De la panadería Saludos al morrito Al morrito Y al gordito Gracias por ya No traernos panes Ey Ya se les olvidó Ey Si mandan algo Los viernes Somos cinco Porque ya está aquí Mi Monse Venga Recubre tus muros Con Multitex Pegaduro El mejor tres en uno Para hacer textura lisa Exponjeada y rayada Para interiores y exteriores También es resistente Al agrietamiento Y facilísimo de aplicar Por estar lubricado Multitex Pegaduro Es tu mejor opción Pegaduro El adhesivo más seguro Presentó Mundo de Ules Un mundo de opciones En Ule Para tu auto Taller Camión Una industria Presentan Fíjate voy a hacer una aclaración Creo que Edder no sabe la diferencia Entre una camioneta de tres toneladas Y una Thornton Porque hay un mensaje que dice En el choque ese Que es una Thornton Es un Thornton Y un camión foráneo Y que también hay una camioneta ¿Dónde está la de tres toneladas? Ay tú dile que sí ¿Dónde está? ¿Dónde la ves? No, no sé Ah güey Es que si no están en lugar de los hechos Ve las fotos de tráfico Que salen a la mitad Las cosas Interpreta nada más No, o sea Ay no O sea A ver Ven La sigüña Para ti Sí Última Zimbabá, 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 Zimbabá. ¡Ah, ja, ja! ¡A tu río y arrumado, volado de los sedos, se penetrece aquí en mí, Zimbabá! Muy bohemio. Con los nervios destrozados. Muy bohemio, exageradamente bohemio. Oye, ¿se vinieron del Mascucía tú y Monse o qué rollo? ¿Vienen en vivo? ¿Vienen de la pera? ¡Ah, manse! Ayer recibimos la visita, le hicimos la visita de Don Edmundo, ayer a Zona Deportiva, nos echó la benediction, ¿no? Y nos echó la... ¡Ira, ira, 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 ira! ¡Ay, el remo se fregó! ¡Se nos descompuso el remo! ¡Se le puso de palo la pata! ¡Eso es el 5 de febrero, por favor, una rótula! ¡Se nos la mano! ¡Échale aflojatado al remo ese! ¡Échale 3 en 1, güey! ¡Eh, no se estén burlando de la gente de la tercera! ¡A ver, vamos a ver eso en el bar! ¡Se le puso el... 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 Como dijo... ¡Ahí me lesioné! ¡A la pirata Morgan! ¡A la pirata Morgan! ¡A la pirata Morgan! ¡O sea! ¡A rato cheque la transmisión! ¡Nuño! ¡Nuño va a meter la pata! ¡Ahí como! ¡En el bar! ¡Mire, la vamos a revisar! ¡El bar! ¡No, el remo totalmente trabado! ¿Sabes qué? Casi le hace palaques Exactamente Bueno, rápidamente Mi niño Para dar pie a A otra información Pues rápidamente decir Ayer Hay el remo Hay el remo Exactamente La bisagra no se doblaba Se le exigó Se enroscó totalmente Exactamente Bueno, pues rápidamente Definida las semifinales Para No, es una charlota Listas las semifinales Mis niños del preolímpico El domingo A las 5.30 se va a jugar el Honduras Contra Estados Unidos Y a las 8 de la noche 7 contra Se juega El México contra Canadá Después del empate de ayer Bueno, pues los hondureños Contra el equipo de la hoja de maple Ese va a ser ni más ni menos Que el enfrentamiento El domingo Se decide quién va A los Juegos Olímpicos De esta zona de CONCACAF Mañana Mañana a las 8.05 en el Azteca El clásico femenino Atropellaron a los Juegos Olímpicos Los chivas visitan a la América del Azteca Y el lunes El lunes juega Ni más ni menos Que rayados contra Tigres Mañana también A las 1.35 La tarde Canal 5 Y Canal 7 México contra País de Gales Ni más ni menos Que allá En Cardiff Bueno mis niños Pues ahí está la información De este fin de semana Nada más Decirles por ahí A mi querido Sapo desde Chicago Que le manda saludos A Monce Dice también Salúdenme a Doña Gargamel Por favor Y a estos dos holgazanes Un beso para los cuatro Bueno pues ahí está el saludo Desde hoy ya es el pirata Morgan Exactamente Que más bien Que viene a dar un aire A qué monito No Ahí está mi niño Ay no Mira Vas a llegar a su edad No se vaya al mar Vas a llegar a tu edad Ya ves Simba No se vaya al mar Ya ves Simba Ay no Vas a llegar a su edad Van a llegar a su edad Es más Yo firmo A lo que sea ahorita Para llegar A esa edad milena Ojalá Chayo Puedes pasar el micrófono Y explicar Qué sucedió Qué sucedió Qué pasó Qué sucedió Qué pasó con el remo Quién te metió Zancadilla Qué pasó Quién me la metió Zancadilla Yo sola Yo sola Qué pasó con el remo Ay pues se metió La rodilla Por eso Por eso no pude Pararme luego Luego Oye Ya llegarás a mi edad Era condenado Quiero felicitar A las manos mexicanas Que han hecho Una gran peluca Con gallo Con plumas de gallo Se le ve muy bien A mi A mi misa A él Bueno vamos a felicitar A los cumpleaños Hoy en su día Y nos vamos Con Montse Palabras bonitas Hoy lo tenemos En vivo Aquí en la cabina Feliz cumpleaños A todos ustedes Y los de mañana Cuídese por favor Los de mañana Los del domingo Estas son las mañanitas Que cantaba El rey David A los muchachos Bonitos Se las cantamos así Despierta Mi bien Despierta Mira que ya mereció Grande gatel Pásensela de pelos Grande gatel Pero por todos lados En esta época En la que muchos Buscan mejorar su salud Y reducir el estrés Sabías que comer nueces Y almendras Ayuda a prevenir la diabetes Problemas cardíacos Y hasta mejoran Tu estado de ánimo En Botanas Hermanos Castillo Lo puedes conseguir Nueces y almendras Al mejor precio Compruébalo Botanas Hermanos Castillo Sabor frescura Y calidad Te esperamos en el mercado De abastos Locales 214 216 Y 208 En Mundo de Ules Estamos de fiesta Cumplimos 40 años 4 décadas De preocuparnos Por satisfacer Las necesidades De nuestros clientes Gracias a tu preferencia Seguimos creciendo Con descuentos Y promociones En nuestras nueve sucursales Visítanos Recuerda Por si los Ules Mundo de Ules Un mundo de opciones Para tu auto Taller, camión E industria Visítanos en MundodeUles.com Mundo de Ules Un mundo de opciones En Ule Para tu auto Taller, camión E industria Presentaron ¿Cómo vamos a traer el clima? Muy buenos días Va a estar haciendo valor Calo, chacalito Vámonos ¿Cuál va a ser la máxima? La máxima Va a ser de 32 grados centígrados ¿Y la mínima? Ya pasó Ya pasó O sea ¿Para qué la dice? El fin de semana También calo, chacalito Hermano El fin de semana Vamos a tener calo, chacalito Nuevamente Esta situación Va a estar sucediendo Por un frente calor Que está entrando Y vamos a tener Hasta 32 grados centígrados Y tenemos luna creciente Y vamos a tener Viento arrachado De hasta 40 kilómetros por hora De ahora que no hay agua Oye Chayo ¿Te recomiendan aceite quemado Para aflojar La visagra La visagra Sale Aceite quemado Ni que fueran chucho Para ponérmelo Hoy Ya llegó Hoy Como se abre una luz En el cielo Como siento en este momento Mi Monse Hola buenos días Buenos días ¿Cómo están todos ustedes? ¿Cómo les ha ido En esta velocidad? En esta bella mañana Gracias por venir A esta mesa de pecadores Muchas gracias Por estarme invitando La verdad me siento Realmente muy bien Creo que hoy es importante Que a mis compañeros Les haga saber Y les haga entender A mis compañeros Que lo que hacen No está bien ¿Verdad? Ah lo que hacen ¿Ya has visto Cómo te reparte lonches Este güey? No, no Ahorita lo vas a ver No, no Al final del programa Vas a ver No, no No, sí, sí No Vámonos con las palabras Bonitas de Venga Monse Hola amigos Del Desmorning Me da gusto saludarlos Miren Aquí les tengo Una palabra De la carta a los romanos Muy bonita Que esperemos Que en esta Semana Santa La estemos de capacidad Necesitando Para vivir sin miedo Porque seguimos viviendo Con bastante miedo Todo esto se ve En la gente Que quiere a fuerzas La vacuna ¿Verdad? Sí Que qué bárbaros Estamos tremendo Hasta se están peleando Miedo al COVID Por lo del COVID Juan sin miedo Habiendo otras enfermedades Y ahorita el COVID Cómo nos trae con miedo A todo mundo Y realmente Es algo Muy triste Dice así Todos aquellos a los que guía el Espíritu De Dios Son hijos e hijas de Dios Entonces Entonces no vuelvan Entonces no vuelvan al miedo Ustedes no recibieron un espíritu de esclavos Sino el espíritu propio de los hijos Que nos permite gritar Abba O sea Padre El espíritu asegura A nuestro espíritu Que somos hijos de Dios Palabra de Dios Bien amigos del This Morning Pues todos hay que recordar Que somos hijos de Dios Y hay que dejar de tener ese miedo Monse Mande usted Eder La receta No, no tengo esa fórmula Mande Y para toda la gente que vive con miedo Qué hacer Eso es lo que les estoy comentando Lo que está diciendo No pusiste atención No puso atención Saber que Tener la confianza Que somos hijos de Dios Y que Y que no nos deja Con él Entonces hay que Hay que dejar de tener ese miedo Realmente Que recordemos Que estamos en este mundo De pasada Somos peregrinos Y hay que dejar tener ese miedo Hay que tener esa confianza Mucha gente está realmente con Con ese miedo Malos Malos Mira, mira, mira Mira este güey Cómo se burla de ti No, no burla Pero es que se sienta el airecito El airecito ¿Quieres sentirlo? Monse Mande Ya nos vamos a despedir Pero antes ¿Traes lonche? No, no traigo ¿Te mandó lonche Doña Monce? Mi señora esposa Si me mandó mi comida ¿La llave? Si te mandó comida Pero para comer No desayuno No, desayuno al rato Desayuno al rato Si no te mandó lonche Aquí este señor Ya es lonchero Y a todas las personas Y a todas las personas Que no les mandaron lonche De su casa Que su mujer o su vato No lleva lonche Por favor Mi querido Mi querido Lord Lonches Lord Lonches Repártele lonches a todos ¿Qué hiciste? A ver, ¿qué hiciste patrón? No, Monse Tengo la presencia de Monse Dale, dale, dale Pero no trae lonche Me da vergüenza No trae lonche Ándale, ¿por qué nos tenemos que despedir? Para todos ustedes Los que no traen lonche Órale Ahí está su lonche Órale, güey Así me dijeron Cuando Una vez Pero bueno, luego lo cuento esto Te encargué Ya, ya No te alcanza el tiempo No te alcanza el tiempo No, es que Me encargué para mi mamá Le dije Oye, aquí hay una bicicleta Pero ya luego lo cuento Porque no hay tiempo Ay, no, qué horror Gracias, Rosario Saludos al doctor Luis Y aquí más tú Oye Espérate, espérate La señora trae una receta muy buena Rápido, señora Ahora qué La receta que dijiste en la mañana La que le recomendaste al ingeniero Espérate, voltea la cámara Voltea la cámara La que recomendaste al ingeniero Espérate, espérate Espérate, espérate Ahí está la receta Si usted padece de ¿De qué? Del nervio asiático Del nervio asiático ¿Cuál es la receta? Un huevo de pata con coca O sea, le echas el huevo de pata a la coca Y te lo tomas Ay, primero el huevo y después la coca ¿Y eso para qué es? Para el nervio asiático El gordo primero le hace Es al revés Primero una cosa y luego el huevo Eso es para el dolor del nervio asiático Ahí está Gracias a la mamá de Gatel Gracias Noticias de los Un momento especial para consentirnos con Sam's Club Desde hoy y hasta el 31 de marzo Precios increíbles en club o en línea En productos de cuidado personal como Toallas femeninas Cotexan